PANCHO HUEVADAS PANCHO HUEVADAS PANCHO HUEVADAS Hola, hola chiquillos, soy PANCHO HUEVADAS Soy PANCHO HUEVADAS Soy PANCHO HUEVADAS Me quedé pegado Y hoy día te traigo nuevos, nuevos, nuevos videitos chiquillos No, está ni la cagada Hoy que me queda bien negro Tu teléfono como que se va negro ahí Se ve guapísima Bien, el negro es chiquillo Yo no sé shiftar, chiquillo No sabí Ay, chiquillo, yo soy de la U porque yo me paro de la U y la U están de la U El PANCHO igual, así como de corazón Y él le digo, oye, ¿por qué no me estás haciendo algunas canciones? Es cuando era chica, nunca me aprendí nada, pues Me las empieza a cantar No me las cantís más, por favor Oye, pero una cantidad Yo soy chucheta, pero eso muere la cagada Para inventar canciones No podías decir, apoyémoslo Vamos, campeón Vamos, equipo Uuuu No, y que me lo pesco puñalas Y esto Ay, por Dios ¿Qué? Intensual ¿Querías contarles una palabra? ¿Qué? ¿Cierto? Porque de nombre la clásica Y la ropa ¿Cómo se va, chiquillo? Vamos a la cuenta Vamos a buscar los cagados de la hija Que la calle los pidió por internet Así que están, miren la gorda con su outfit Su outfit, por favor Me veo toda hermosa, chiquillo Miren, miren, se lo pita ahí Los chiquillos se quedan tomando desayuno, pancito con sarcho Así que estamos todos ready, todos bacanos, todo espectacular Así que nos vemos cuando estemos llegando a la cuenta Nos subimos al tronco móvil de los pica piedras Ahí viene la primera dama Nos quiso, nos quiso que sacara la silla del gordo No, porque quedó bien Yo no caigo ahí, chiquillo Me quedo a medio cacheta afuera Así que ahí estamos, la gorda está en su canasto Así que... Eso Los queremos, los amamos, muchos besos Uy, chiquillo Y ayer estábamos viendo un video de la gay Un video de la gay De la remodelación de la pieza de lana De la remodelación de la pieza de lana ahí Todo bello, todo hermoso Que como que no lo iban a ocupar Si, nosotros le ilusionamos a Martito Ya con la weá, por cachai Y le hablé por Instagram a la que Si Que se lo podíamos comprar Si, se lo podíamos comprar Si Y me dijo que lo fuera a buscar Así que... Nos regaló un mueble Nos regaló un mueble Y estamos felices, weón Estamos... Tenemos un... Pero, chiquillos, sabemos con quién dejarla Venir para ir a buscar ¡Tanto cabrón! Yo cacho que estoy a punto de dejarla fuera de un hospital Y después los voy a buscar ¡Ay, Pancho! Por diodo No, chiquillos Pero ahí nos vamos en genial para ir a buscar el mueble donde la que hay Así que... Estamos felices porque es muy lindo, weón Es de mimbre Si Así que eso Vamos camino... Oigan, si ustedes ven un mueble por ahí Denle amor Si Nosotros hemos recogido muebles Nosotros andamos con una cuerda Mira Mira, andamos con cuerda y todo ¿Por qué? La gente... La gente... La gente a veces bota... Chiquillos a veces bota los muebles que están muy buenos Y, weón, tú le dais una segunda, tercera, cuarta vida La cómoda negra que tenemos... Vida El velador de la Martina Vida La repisa que hemos trocado, la despensa también la troqué por una torta Sí Troqué la repisa y la otra cuestión por vida No, chiquillos, así que... Un spray... Un spray... Una pintadita... Y listo... O si no tenís pulmientos en los oxicray así Después le ponís, chiquillos... Así que... Eso voy a avanzar porque estoy cagada... Chiquillos, súbanse al auto Pónganse el cinturón Ya vamos llegando, chiquillos Tienen que ser unos buenos copilotos No decían... ¡Ay! Era para la derecha y tres cuadras más allá... No Ahí donde está el semáforo No sé que ustedes lo ven, chiquillos Está en la cuenta Justo en esa esquinita Se ve lejos el semáforo Y el semáforo está cerca Se ve lejos y está súper cerca Como el hoyo... Como el culo del teléfono A ver... Si le pongo más... Ahí... Más y más o menos se ve Ahí ya estamos, estamos... Tío verde, chiquillos Tío verde El Pancho quiere innovar el contenido Quiere subirlo al auto ¿Usted qué piensa? Se pegó Don Rajuñón, ¿cierto? ¡Ay, sí! La gorda que se pesca la cala, man! ¡Sala, la hueá! ¡Aaah! Ve que ahora grita, chiquillos Y... ¡Aaah! ¡Aaah! ¿En la doña gritón ahora? Sí, en la A Salió en la A Salió en la A ¿Qué me da risa esa A? Esa... Esa... Esa canción A mí también Sí... Porque sale tan chora, ¿cierto? Así como con las manos enojadas Los que son papás quizás me entienden y me comprenden ¡Ah, esto es claro! ¡Ahí está la hueá, chiquillos! ¡Puuh! ¡No! ¡Están esperando entrar! ¡Ahí está con la encina, guay! Ahí está la... Está la... ¡Ah, pero mira! Esos dos van a salir porque estos dos nos están metidos aquí de colados Porque nos cachan Ya, pues, chiquillos, vieron el primer árbol que se suben con nosotros y nos dieron mala cueva ¡Paa! ¡Nunca más! A ver, este no se mueve, po... ¿Pero acasamos a subir acá? ¿Subamos algo? Yo subo igual, nomás, chiquillos ¡Ay, concha la lola! ¡Ah! ¡Ah! Te parece el 4x4 está hueazo Sí... Ya... Es algo que sirva ¡Ay, chiquillos! Yo me conecteo en todos lados ¡Paa! Me subí Y llegamos a la cuenta, chiquillos Y llegamos, pues, le gustó este... ¿Le gustó el paseo? ¡Jajaja! Así que... Ya... Ahí está... Ya los besos Ahí está la cuenta Llegamos, chiquillos Los cuadernos están a $1790 Están caros Están caros Están caros los cuadernos Las camisas 10 lucas 15% de descuento con el líder Tus lucas rinden más ¿Pero están caros estos vestidos, amor? Sí, espérame Oye, pero están caros estos vestidos, amor Pero, mira, esta... Esta... 50% de descuento Pero no... No está aquí, digamos... Oye, está lindo 7 lucas Sí, está 7 lucas Está... Está lindo, pero... Puta, Dios A veces el precio está... Está muy elevado, pues, chiquillos Nosotros igual... Regateamos alto Sí... 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 Están las 6 lucas Estamos vitriñando algo rapidito, chiquillos Porque hoy día... ¿Qué vamos a hacer, mi amor? Vamos a pegar en la peda Vamos a pegar en la peda, pues, chiquillos Sí... Sí... Ahí está la gordi ¿Ven? Pero eso, miren... La incacola Y a Luca la Fanta ¿Qué más? Esa es la que estaba Luca la otra vez ¿Esa? Sí... Ya, está 1690 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así que, chiquillos Vamos a hacer... Vamos a hacer un ojito Sí... Ya un minuto veinte, mi amor Que estoy con el teléfono de la calle Porque estoy exportando el otro video, chiquillos A ver... Aquí la brócoli Oh, esta... Parece... Un corazoncito, bueno Súper chiquitita ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay por acá? Las ricas tortitas ¿Ya cómo están las pizzas? Miren estas 2.190 ¿Sí? Están días 2 lucas, chiquillos Y están bien buenas Compré hamburguesitas y compré dos vienesas Y dos vienesas Sí... Hay que ver una... Hay que cagar, compré dos Yo hubiese comprado 20, bueno No hay otras paquetitas Porque para tener Pues la otra vez no tenía No hay tanta oferta en la cuenta, chiquillos Está bien peladito En carne estaba 5.600 El kilo de posta Sí Barato Pero posta paleta Posta paleta Y ese igual es bueno Igual es rica Pero... Por eso te había preguntado Si queréis comprar Porque ese estaba a 6.300 ¿Qué? No... Me quedo con las pibis Si queréis comprarme Si queréis comprarme ¿Qué te estaba diciendo? No sé ¿Qué estaba hablando? Estaba hablando De las 2 vienesas Y de las hamburguesas Que compraste Si, porque de repente Hayan su hamburguesa Hayan... Aquí hay una zona de liquidación chiquillo Si, vamos a ver qué tal liquidación Mira, dicen Todos los juguetes de sticker azul a 4.000 pesos Ahí está la Gordy Gordy Si ¿Y cuáles son los juguetes de sticker azul? Dicen Todos los juguetes de sticker azul Que no veo lindo mucho Jaja Así que eso chiquillos Ahí después me voy a tirar las cositas Allá, miren Ahí está la cortina azul Y... ¿Para qué hace un pastel techo blanca? Ya está ¿Cómo está ese? 1008 Todavía le faltaría la tapa Oye, ¿qué se tapa? Ah, no, cuando se tapa ¿Todo que viene para pegar? Si En las mochilas ¿Todo que viene para pegar? Las cosas que pedimos La Gaby pidió 50 hamburguesas 8 lucas a las 50 8 lucas a las hamburguesas Está botado Los pañales Y las vienesas chiquillos Si es como para... ¿Qué estáis haciendo ahí? Cuando no quiero cocinar Ese se está comiendo A las personas le pongo como 3 ¿Eh? Ven y ahí Vamos para acá Y nos vamos para la casita chiquillos A vestir al gordito Y irnos para donde la abuela Ahí va la calle po Doña Cargatas ¿Cómo? ¿Cómo te fue? Bien usted Uy, la gorda y le molesta el sol Espérame Ahí Ahí La gordita es 160 Cada hamburguesa 160 cada hamburguesa chiquillos Ahí Ahí 160 Y 5,50 por 8 lucas Buenísimo Los pañales en oferta Porque valen 20 y tanto Estaban a 13.590 Y las vienesas San Jorge A 2.890 a las 20 Estaban baratas Bueno, bueno Así que eso Así que eso Ya, vamos a cargar Y nos vemos Llegamos Llegamos, llegamos chiquillos Aquí Con la gordita y la más bella Ahí está la Gaby Allá viene Allá viene Allá viene, allá viene Espérame chiquillos Ahí ¿Y lo estás? Ahí sí ¿Cómo estáis? Veo esa piscina Y yo creo que no puedo Nadie se ha bañado Si, nadie se ha bañado ¿Qué pasa a esos chiquillos Que ustedes instalan la piscina Y nadie se baña? Bueno Y después cuando ya la guasta Ultra cochina Así Se quieren bañar O cuando la sacáis Pero para que la sacáis Si yo me voy a bañar Dios mío ¿Qué opináis tú? Pucha papi Yo me encantaría bañarme Unos piqueros Así En pelotas nomás Pero no puedo papi Qué hermosa Ya chiquillos Me voy a ver a la gorda Que se rompió la mano A ver Ay te pegaste un rajuñón ya Nos vemos Nos vemos Que nos tenemos que arreglar Tengo que arreglar al gordo Para poder salir Una hora después Ya chiquillos Ya chiquillos Vamos ¿Dónde mi viejita? Ahí Así que chiquillos Vamos Vamos Ahí Ahí Llevo todo Así que Nos fuimos Oye chiquillos Vamos aquí Por el plazo este Y weón Yo no miraba tanto el cielo Pero la Ali Tiene Mucha razón Weón El cielo Está súper Como color gris No weón Weón Es fuerte Lo que le está pasando a la gente En el sur Súper fuerte Pero ojalá que tengan alto apoyo Weón Que los que tienen billullos Estén weón Yo siempre le digo a la calle Si yo tuviera plata weón Puta que sería jajado Con la gente Que lo necesita La gente que no tiene Tiene un corazón grande Y la gente que tiene Realmente embarcada Que la chula Si weón Esperemos que Puta que el de arriba Le abran del corazón A estos weón Que tienen alta plata weón Así que eso chiquillos Vamos camino a la casita Pero No voy a dejar pasar esto Porque de verdad Me sorprendió que El cielo estuviera así Así que nos vemos Llegamos chiquillos Vamos a bajar la La cunita Con Becky G Así que nos vemos Un ratito chiquillos Cuando baje la cunita Y llegamos llegamos Así que nos vemos Uh chiquillos Yo me metí a revolver esa olla Bueno es que vi a mi vieja cocinar Y veo y está haciendo los porotitos Con Con más amor Y dije Uh Y le dije ya viejita yo te ayudo Y tenía un hambre weón ahí Y quedaba muy 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 buena Y quedaba muy 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 buena Así que ahí le ayudé a mi viejita Pues está muy muy delicioso Sus porotitos con masamorra chiquillos Envidien Uy Así que Así que Envidienme chiquillos Envidienme Miren esta Esta belleza Miren Una ensaladita La chilena Mi viejita ya Con la martin ¿Cómo está? Un huevo 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 Uy Está muy bueno Está exquisito Está exquisito Así que Un buen apetito chiquillos Envidienme Pero está muy bueno Así que Nos vemos en un ratito Vamos a comer Y disfrutar esta almuerza en familia Chau Chau Un huevo Te sha Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vean, miren, si le encanta. Voy a lavar a la gorda. Vamos a echarle una limpiadita, que la tengo hasta abandonada, ¿te acuerdas? Así que le vamos a echarle una lavadita. Hace harto calor, sí, chiquillo. Así que está bien rico para lavarla. Con el viento me llega la agüita mía, así que está. Mira, ya están mis familias. Acá voy conversando con su suegra y los chiquillos jugando. Así que ahí nos estamos viendo en un ratito, chiquillos, cuando les lleve champó a la gorda. Así que... Y aquí vamos, chiquillos. Estamos lavando a la gordis suprema. Este es el carro móvil de los huevanas. Así que... Así que... Miren ese vestiabordo de Hull. Hay que limpiarlo bien. Le hacía falta una lavadita, chiquillo. A mí me gusta tenerla... Tener limpiecita la camioneta. Me gusta cuando brilla. Pero no he tenido el tiempo de... De poder lavarla. Así que ahora me estoy dando un poquito de tiempo, así rapidito, chiquillos. Para poder lavarla, po. Así que... Ahí les sigo mostrando cómo va quedando la gordita. Aquí estamos. Ya la tengo toda enjuagadita la gordis. Así que ahora vamos a enjuagarla, po. El calor está súper, súper fuerte. Así que se seca el tido, guan. Pero ahí... Me limpio las llantas. Todo así que... Manos a la hora, chiquillos. Así que... No. Ahí está. Hasta el techo, mierda. El pancho, fanate. Hoy mojaste todo. No saltes allá tú. El amaro tiene las rodillas negras de revolcarse ahí. Ya, voy a contar. No, la mojí tanto, hueón. La última, la última. La última. Ay, ya. Y ahí nomás. No, 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 que está mojado ahí. Ahí está lavando la camioneta el hombre. El obsesivo. Ya lavamos a la guatona. La dejamos limpiecita. Vamos camino donde la que. Vamos camino donde la que. A buscar el famoso mueble, chiquillo. Así que... Me voy a poner un poco de labial. Me hagas desanchulado un poquito. Voy a hacer un calor terrible, chiquillo. Ya sé, la ve la camioneta así, pero sufriendo. Pero vamos a echarle encima a la camioneta. Y... Nos vamos camino donde la que. Así que ahí nos estamos viendo. Dos horas después. Y yo aquí vamos saliendo. Ahí está el mueblecito. Le vamos a dar otra vida, ¿cierto, amor? Sí. Estuvimos con la que. Conversamos harto. Me lo pasamos muy bien, chiquillo. Nos lo sabíamos bastante. Oye, es que rico. Es como cuando conectáis con alguien. Te cagáis de la risa. Tiráis la talla. Y todo se dio muy así como... Porque era como... Venir nomás, po. Sí. Y nos invitaban a pasar. Nos sentamos. Nunca me imaginé estar sentada en ese sillón. Así que fue hermoso. Sí, fue bacán. Hermoso, hermoso, hermoso. Fue bacán. Y le dije al Marcy que... Yo le tengo el mismo proyecto a este mueble de mimbre. Así que ahí se lo vamos a mostrar cuando estemos enchulándolo. Pero más adelante, ¿por qué lo vamos a tener ahí? Sí. Porque tenemos que tener los materiales y esas cositas. Ahí de a poquito ustedes van viendo... Como uno, como nosotros le hemos contado. Que andamos con una cuerda. En caso de que encontremos un mueblecito que nos sirva. Siempre recogerlo, ¿cierto, amor? Sí. Hay que darle una segunda vida. Segunda, tercera, cuarta, quinta. La que usted quiera. La que usted quiera. Ya. Así que los dejamos y nos vemos en la casita de mi suegro. ¡Pum! Llegamos, chiquillos. Llegamos, llegamos. ¡Hala, menino! Sí. Ahí lo voy a sacar para afuera. Porque voy a echar el colchón que nos sacará. ¿No? ¿O en suelchalonga? No, lo he hecho estiradito encima. Y ahí... ¿Es súper liganito? Liganito. Ahí te lo voy a mostrar para que haya hermoso. Así que llegamos, chiquillos. Así que... Después les muestro cuando estemos tomando once cita. Oye, chiquillos. Miren. Qué rico, hueón. Yo amo a mi mami. Mirá, ahí está mi mami. Miren, miren la delicia que hizo. Mi vieja, chiquillo. Les puedo decir que es la diosa de los calzones rotos. Yo lo hago, pero nunca me quedan iguales como ella. Yo no sé con qué lo voy a hacer, pero puta que quedan. Ricos. Miren qué delicia. Miren que son gigantes. Les voy a mostrar uno para que vean. Miren. Es más grande que mi mano, chiquillos. Y al gordo que está ahí, al amadito, le encantan los de la abuela. Aquí está mi gordi. Gordi. ¿Cómo estás, mamita? Ay, papi. ¿Cómo está ahí, mi bebé mocha? ¿Cómo está ahí, mi guagua? ¿A qué pasó, mami? ¿A qué pasó? Yo les voy a dar un abracito. Miren los chiquillos. Están acostados ahí. ¿Y qué están viendo? Pinocho. Así que, chiquillos, vamos a disfrutar de estos calzones rotos deliciosos que hizo mi madre. Así que, vamos a disfrutar. Y después les cuento cómo están. Ah, este también lo tenemos. A comerse, mi madre se dijo. Póngale ahí, póngale. ¿Lo querías hacer tú? Sí, güey. El honor. A ver. Oh. Tienes que ir tirando las patas. Sí. Este para Martina. ¿Se acabó? Hay que lo llevarte todo en uno, por favor. Para mí. Pégale la hueá. Eso, ya, a ver. Eso. Pero mira los tremendos calzones rotos. Mi suegra tiene los tremendos calzones. Sí, y todos los otros chiquillos. Oye, qué delicia, a ver. Foto, foto, masticando las dos, a ver. Así. Eso. ¿Cómo está el calzón? Nuevo. Oye, que tan chiquillo la cagó. Es lo que les digo. Mis viejas son unos calzones chiquillos que... Oh, eso es muy bueno. Mi viejita se hizo una sopita, ya que ella tiene que comer así, chiquillo, porque está cuidando la salud. Así que eso. Ahí le muestro cuando ya estemos subiendo. No estemos subiendo a la camioneta. Tiene hambre ahí. Mira, calzón roto. Mmm, qué rico. Al gordo le encanta. Ya. Esto es lo que congelamos, chiquillos. Sí. 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 ¡Vamos! 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 no vamos no vamos a los pasajes a la frontera ahí está el regalón es que nos regaló la que así que lo llevamos y ya tenemos estos proyectos así que así que ahí están los gorditos chiquillos ahí están ya están listos listos para irnos los dientes ya te lavar los dientes con tu hermana y se van a la camita llegamos y llegamos está abriendo la puerta de las bendy y aquí chiquillo aquí está la famosa más famosa de las famosas tomando salud chiquillo tomando mire estamos tomando una papaya sabor coca-cola así que es una nueva bebida chiquillo mi suegra llévense llévense un poquito de bebida para el camino y ahí están voy a bajar las cositas mi suegra nos cambió el colchón de la mano estaba así porque era temporal oye hasta que no hasta que abandonemos la pobreza chiquillo y nos quedan así por el colchón por el doble perdón agradecido agradecido voy a bajar las cositas porque vienen la corte y de ahí nos mira está ahí sí ya pues hueones me van a bajar o me van a dejarme aquí voy a bajar las cositas y hablamos unos ratos más le ponemos ahí por donde que nos vean mientras bajamos las cosas no quieren mirarnos no chiquillos miren lo que llegó lo que llegó mija está ansiosa porque llegó antes de tiempo llegó chen entonces chiquillos ustedes quieren ver esto váyanse al canal de mi hija que se los voy a dejar aquí que se llama la mar tipo chiquillos no es la mar tipo es la loca mar tipo aquí lo voy a dejar ahí está bien la hueá miren yo la vamos a dejar como en la cajita lo vamos a dejar en la cajita y también se los voy a dejar aquí para que vayan a ver una boxing chiquillo sí así que los dejamos invitados cordialmente invitados para que vayan a ver esta preciosa suena yo no sé cuándo lo va a subir mi hija así que yo creo que hoy día hoy día va a tener que hacer ya muy bien así que vayan a suscribirse activen la campana y cuando les suena parte ay mira martina ahora seguimos estoy bajando las cosas de la camioneta y después les sigo mostrando volvimos volvimos miren chiquillos aquí está aquí pueden apreciarlo está muy 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 bello aquí yo ya estoy viendo cómo hacerme la idea para colocar algo y aquí también este lo vamos a sacar voy aquí hay un palito lo voy a enganchar mañana esto voy a ver cómo lo hacemos voy a ver un diseño por internet para poder dejarlo porque está hermoso está hermoso entonces le faltan algunos detalles pero está huevón ustedes lo vieron chiquillos y está hermoso miren chiquillos me compré ah en el líder no quise ir a pagar el líder chiquillos porque tenía mucha música la hueá 500 pesos y eran de 100 gramos con almendras compramos 6gm por mil 990 y esta cuestión de masterchef no se raya ni se ve la huella esto lo quería poner acá a ver si me ha salido huevas veamos pues veamos si me ha salido te hago un hijo la cortamos la hueva no pero igual me va a atrevir para el otro si para el otro horno pero lo que tiene es que por ejemplo va a ser galletas si está muy bueno y ahí está el colchón chiquillos me lo voy a llevar para arriba así que misión pues vamos con la misión a dejárselo a los chiquillos ya le puse el colchón oye fue un día rico guan fue como lo pasaste en mi vida tiene los tomates particos oye no pero uno bien feo ya no vamos a hablar porque porque este canal es de niños este canal también lo ven gente que no debería ser muy pequeño al verlo porque yo ando con la chuchera para ver y para abajo oye este que te iba a decir mi niño te pregunté como lo pasaste ah bien bien oye los protocos más amor chiquillos el estelar del día chiquillos el estelar eso eran chiquillos 500 pesos 100 gramos la señora dijo que estaban los o sea nenuja luca pero no se ven delicioso oye yo estoy feliz con este guan el mar se me preguntó y para que quieren esta hueá y no sabe todos los proyectos que tengo en mi mente chum 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 bueno yo lo veo y veo mucho mucho potencial yo cuando cuando tuvimos cuando yo era muy que se me se me se le está saliendo la canela puta madre se te está escapando la canela me gusta la le dije a mi se me da dos ramitas de canela porque no tengo porque la acupé para esa hueá de arroz con leche y me quedo tan mala ahí se pudrió el refino no pude hacérmela que me gustaba mala 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 la hueá mala y yo le dije hace poquito porque yo no chiquillos comí tanto cuando chico tanto que me hostigó la hueá no les pasa a ustedes cuando comen algo que después ya como que te patea hueón y a mi me patea es rico todo pero ya no me fascina como antes hueón que me comía la olla mi viejo hueón mi viejo mi vieja le deja la olla y mi viejo se puede sentar coloca una película hueón y se la traba con la olla y se come la olla hueón y usted lo ven chiquito y flaquito hueón no sabemos por donde vete tanto no se como lo debe votar señor y mi suegra porque me mandó hasta con masa de los si con masa de los carzones uuuh chiquillos hueón esos carzones los carzones de mi vieja son ricos hueón y donde echó la masa porque nos mandó pan nos mandó manzana no se voy a buscarla y la y la mostramos si es que la encontramos aquí está la piscinita chiquillo puta los chiquillos están bañados hueón ahí está la gaby está entrando unas cositas compramos esos panes de completo chiquillo en oferta ustedes ya saben que luego congelamos el pancito nos dura bastante vienen 10 por 1600 en oferta están bien buenos y nosotros esto lo congelamos si así que está bien bueno nos vamos a fumar su buchito para finalizar el día te estoy grabando a ti amor mío pero estamos agradecidos chiquillos el mueble está muy lindo muy lindo así que fue un gesto muy lindo de la que de pura patúa yo le pregunté por instagram la gaby me dijo pregúntale a mi me da vergüenza pero que amo que amo chocho yo lo veo en mueble y está muy muy bello y ya sabes lo quiero poner con los vibres porque ese mueble de vibres quiero ponerle vibres si mi hermano me dijo un nombre canelo un canelón una cuestión así espérame que estoy suelta la llave suelta la llave espérame ahí está ahí está chiquillo ya así que vamos puchito hablamos después ya cayó la noche ya cayó la noche mi gordito mi gordito está allá al fondo no se ve está durmiendo ya ahí estoy con mi gordita que le saque unos chanchitos tomó lechita y se va a ir hartuto y pues acá están no les voy a mostrar nada pero si ustedes ya saben pues a la gorda nos llegó Shane yo ando con mi carcasa ahí la van a ver en el canal de mi gordis que se llama la loca más tipo se los voy a dejar anclado para que ustedes las vayan a visitar y no se pierdan lo que llegó de Shane chiquillo la gabe ahí miren ustedes ven que está reaccionando así que está muy hermoso yo me imagino que está todo muy hermoso así que espero que te haya gustado este video chiquillo comenta suscríbete dale like tócame la campanita para que para que el papito de youtube te avise que Pancho huevada mi papi subió videito chiquillo y se va a ser primero en comentar y yo con toda la buena onda chiquillo te voy a responder con mucho mucho cariño si porque mi papi es muy cariñoso así que chiquillo les mando un beso gigante y desde aquí decimos chao 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 chichetales chiquillos suscríbete al canal de mi papi ¡Suscríbete!